¿Qué tal queridos vecinos? Muy buenos días, estamos aquí recorriendo una obra que va a cambiar la cara del barrio y que va a empezar a cambiar la historia, como es el asfaltado completo de esta avenida chica con la obra hidráulica, para que miles y miles de vecinos dejen minutarse para poder conectar la Ruta 21 con lo que va a ser la autovía de la Ruta 40 En esta oportunidad se ha hecho la demolición del pavimento existente que estaba ya muy deteriorado por el paso intenso de vehículos de gran porte que tiene esta arteria va a finalizar con una calzada de 18 centímetros que le da más seguridad, firmeza al conjunto del pavimento Acá llovía, de verdad caían dos gotas y la gente se inundaba, de verdad perdían todo perdían la dignidad de salir a trabajar, perdían trabajos, los colectivos no entraban Una vez más me enorgullece saber que todas las obras que se están haciendo hoy son con fondos propios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!